Un grupo de voluntarios de la Protectora del Buen Amigo junto a varias mascotas visitaron el pasado viernes la residencia de mayores de los palacios y Villafranca. El objetivo era pasar un rato agradable con los residentes y contarles la labor que desempeñan a diario, una labor altruista en beneficio y respeto hacia los animales. Los voluntarios les hablaron del refugio, un lugar donde se da acogida a los animales que son abandonados, un espacio donde protegerlos del peligro, de las inclemencias meteorológicas, de la enfermedad y del maltrato. Los voluntarios del Buen Amigo recordaron que el refugio ha crecido y las de ahora son las segundas instalaciones. Se encuentra en un paraje de marisma en el extrarradio del núcleo urbano de los palacios y Villafranca. Se trata de un refugio modesto pero donde los perros tienen cuatro paredes y un techo, una cama donde echarse y lo suficiente para calmar su sed y su apetito. También tienen un espacio para correr un rato todos los días pero lo más valioso que tienen para ello son las atenciones que reciben de los propios voluntarios con los que aprenden a vivir sin miedo. Los voluntarios del Buen Amigo defienden valores de amor y respeto animal y así tratan de inculcarlos a la ciudadanía en general de los palacios y Villafranca. También pusieron en valor la colaboración del Ayuntamiento Palaciego por ser un pilar importante para poder realizar su labor al igual que a todos los voluntarios, socios, simpatizantes y adoptantes que han colaborado y siguen colaborando con ellos.